La Agencia Estatal de Meteorología, EMET, prevé que este descenso notable de las temperaturas que estamos experimentando en el este peninsular se extienda durante toda la semana. La lluvia ha llegado a la ciudad de Alicante y a toda la provincia, aunque de manera muy débil y en forma de nieve en las montañas del interior de la provincia. Y es que tenemos una semana de inestabilidad climática, con lluvia, con bajada de temperaturas y con nieve en las montañas del interior de la provincia de Alicante. Así va a continuar hasta el próximo viernes, por lo menos, luego de cara al fin de semana, es muy probable que suban las temperaturas. Así que tenemos que salir de casa con un paraguas a mano, con algo de ropa de abrigo, aunque después, a mediodía, parece que ya se está un poco mejor en las calles de Alicante. La cota de nieve ha descendido hasta los 700 u 800 metros y ya hay heladas débiles en el interior. El viento sopla flojo en dirección variable, con intensidad fuerte del este y nordeste, en la zona del litoral y las temperaturas van a descender todavía más de forma generalizada conforme avance la semana, especialmente en la mitad norte de la provincia.